¿Qué tal amigos? Este es otro corte informativo ahora con temas nacionales. Investigan el accidente en el que murieron 13 indocumentados que viajaban hacinados en el interior de una camioneta. Autoridades buscan a los líderes de una red de tráfico de personas que ha operado durante muchos años en la frontera de California. Alertan en Estados Unidos sobre otro asalto al Capitolio. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos descubren un posible complot para irrumpir en el Capitolio, presuntamente este jueves. Sucedió en Estados Unidos. El video de una maestra se hizo viral tras burlarse de los rasgos chinos y japoneses ante sus alumnos. La profesora ha recibido severas críticas catalogándola como racista. Autoridades educativas tomarán medidas contra la profesora, a pesar de que sus alumnos la han defendido argumentando que nunca tuvo malas intenciones. Bien amigos, yo no me despido de ustedes porque ya saben que aquí en Latino News a lo largo del día estaremos dándoles otros cortes informativos.